Y desde ayer hemos dedicado el programa a los famosos que están manifestando, que están protestando frente a la Junta Central Electoral, específicamente en la Plaza de la Bandera. El día de hoy y también ayer, en la tarde mientras hacíamos el programa, se sumaron algunos. La más importante fue la insuperable, que desde hace días estaba recibiendo críticas precisamente porque no se había manifestado, no se había pronunciado al respecto, pero ella se apersonó, fue con su esposo Toxic Crow. También tenemos detalles de la única que desde el primer día ha estado allí fajada, que le dio una sorpresita a los vagos, a los que estaban tratando de dañar la manifestación y a los asquerosos que estaban tirando la basura en el piso. Bueno, está hablando del caso de Meli Mel, la mermelada, quien desde el día cero ha estado allí en la Plaza de la Bandera convocando, ordenando todo, arreglando todo. Mi respeto para Meli Mel, de verdad, porque se ha fajado y se ha tirado esa lucha en sus hombros, como que ella es la única dominicana. Y también la organizadora de todo, sobre todo, porque Meli Mel ha sido una de las que aparte de manifestar también tiene sentido común y ha estado recogiendo la basura, porque es tanta gente que obviamente tiene que consumir cosas, consumirán agua y todo, ella va con su funda. Ella se queda tan tarde recogiendo basura. Y el día que no fue, estaba enmascarada y la gente no sabía que era ella. Exacto, sigue enmascarada y recogiendo y ordenando, mandando a la gente a parar, que dejen los motores para que no dañen a la situación. O sea, que no sea un caos con la entrada de motores y demás, y ella ordenando y dirigiendo todo. Vamos a verla entonces recogiendo basura. Quinten Meli, ¡Dame el email, mira enmascaradita! ¿De qué película es esa máscara? Eso de eso, Anonymous. Ah, no, sí, Anonymous. Ah, ya sé lo que es. Mira, Mel y Mel, de verdad, mis respetos. Yo a Mel y Mel siempre le he apreciado, pero después de esta situación, la quiero más. Se ha ganado el cariño de mucha gente, se ha ganado el respeto y admiración de muchos, porque no pensaban que esta muchacha tiene tanta valentía y tan aguerrida para tirarse encima esta lucha por la democracia de la República Dominicana. Lo que yo pienso de Mel y Mel. Mi vida, espérate un momentico, espérate un momentico, que yo acabo. Yo acabo de llegar, mi amor, porque atención al público, mi vida. Te voy a dar la bienvenida. Espérate, mi vida. Yo me dañé guío. Atención al público, tengo mi puestecito de jugo y agua allá en la fortaleza. Y ella tiene que recogerte la... Entonces ella tiene que recogerme la cosa. Así que por eso llegué tarde, porque tengo mi puesto de agua y jugo allá en la plaza, mi amor, de la bandera, porque hay que buscarse su ligerito. Yo no te puedo dar la bienvenida porque ya tú misma te la has dicho. Ok, mi amor, seguimos con Mel y Mel, que iba a decir que ella es la persona que es como la pitoniza. Todo el mundo la odia desde el principio, pero cuando uno la conoce bien, uno aprende a quererla. Mi vida, si es como yo, me odian y cuando me conocen, me odian más, mi amor. Lo que pasa es que como Mel y Mel no está haciendo nada, ni con la música, ni con nada, en algo tiene que entretenerse. ¿Tú sabes quiénes la odian? Los motorizados que yo no sé por qué, yo no sé, es falta de sentido común, para no llamarlos brutos, porque qué coño. Si hay personas caminando para que van a meter un motor corriendo el riesgo de atropellar. Y tomando en cuenta, mi amor, que un motor pasando por ahí puede atracar a cualquiera, porque no somos locos. Vamos a ver boches de Mel y Mel, entonces, tíralo. ¡Tíralo! Y viniendo para acá todos los días, ¿verdad? Entonces, compórtense, porque los motores no están permitidos. Y ustedes lo saben, y le están dando chance. Aquí te la careta para decírselo, nadie sabe que yo tengo rato aquí recogiendo basura. ¡Vengan tranquilos! ¡Mañana los motores, para que sigan la vaina bien! ¡Está ronca, ronquita, ronquita, sabe que ya grita! Pero es lo mismo que dice José Ángel, me ha gustado mi vida, porque ella se ha mantenido en pie de lucha, mi amor, y tratando de que todo esté... No le eches flores, ya tú dices que ella no está pegada, que no tiene el tema pegada. Ella no está pegada ni nada, ahorita viene y saca un video de ahí. Entonces le echa flores y ahora le vas a ver... Bueno, mi vida, como todo el mundo, así que felicidades Mel y Mel, mi amor, porque te has mantenido firme. La pito siempre con su buena idea, el primer cantante que saque un video de ahí, mi amor, me va a decir... Le limniej en la primera vez, con todas esas cosas que no tienes. Ya tiene los extras y no tiene que pagarle, claro. Que por cierto, están tomando como himno de toda esta situación a una canción de Rita Indiana... ¿Tú le das, yo le doy? No, no sé cuál es realmente, porque no soy seguidor de Rita Indiana. De hecho, Rita Indiana creo que hasta se mudó del país. Rita Indiana fue una de las primeras cantantes que se declaró abiertamente lesbiana, dominicana. Creo que vive en Puerto Rico. Esa grandota, flaca, peladita, ok. Ella sacó una canción en el 2017 y es una especie de crítica social y la están tomando como digno para toda esta situación. Me gusta. Me gusta.